Este es producto de una actividad académica que se ha diseñado de manera conjunta con nuestra universidad, la Embajada de Chile y el gobierno de la provincia en ocasión de la visita que a finales del año 2019 estuvo el embajador en nuestra universidad, estuvo presente coordinando lo que tiene que ver con la vinculación académica entre nuestros países. Producto de su visita, hemos podido diseñar un proyecto de cátedra abierta inédita para ambas países en relación. ¿Qué pretendemos? Que en seis clases podamos dar a conocer a la comunidad universitaria el trabajo que se hace mancomunadamente entre Chile y Argentina y más específicamente con la región nuestra y con la provincia de La Rioja. Lo que queremos es dar a conocer que el día 16 de junio a las 18 horas se hará la sesión inaugural, la apertura de la cátedra formalmente con autoridades académicas, con la presencia del señor rector y autoridades de universidades de Chile y también la presencia de un invitado especial que ha sido convocado por la Embajada de Chile como es el expresidente Eduardo Frey quien ha tenido una vinculación durante su gestión con la ciudad de La Rioja hay un vínculo y una cooperación histórica que nos une pero también hay actividades que podemos seguir desarrollando mancomunadamente creo que esta es una iniciativa que no solamente los interesados en la parte histórica sino también en la parte académica, laboral, de gestión y de proyección internacional se tiene que consolidar la política de internacionalización en nuestra universidad no es solo una aspiración de deseos sino se ha ido materializando a través de la actual gestión y creo que estas iniciativas nos abren las puertas no solamente en este caso con Argentina y Chile pero tenemos que seguir sosteniéndolo con los otros países de la región